presentamos suceso informativo es un noticiero de las denuncias en contra de todo lo mal que sucede en nuestro país Guatemala es la voz de quienes no tienen cómo hacerlo es reflexión donde narra la vida real de quienes logran sobre salir por muy difícil que han estado es un medio que ha rescatado de la muerte quienes se han querido quitar la vida por una decepción ya que suceso informativo también habla de amor porque nos debemos primero a Dios y luego a los oyentes he aquí suceso informativo desde 1979 al finalizar nuestro tema si usted quiere comentar será un gusto escucharle suceso informativo bajo la dirección de Leopoldo Hernández que es el triunfo de un profesional ganar mucho dinero a la familia o a pacientes doctor Juan todos nosotros los humanos cada vez que nos casamos y empezamos con una nueva familia deseamos tener hijos que estos estudien y reciban todo el amor que nosotros no recibimos ya que algunos de nosotros han tenido la bonita fortuna en haber tenido buenos padres y otros ni los conocimos y sin embargo Dios nos ha ayudado en todos los sentidos y por eso los humanos alabamos a Dios todos los días al ver un nuevo día y con optimismo comenzamos nuestro trabajo todos los días y así debemos seguir agradecidos bueno pasando de lleno al tema Juan es un hijo querido y apoyado por los padres ya que lo sostuvieron sus estudios de odontología y luego siguiendo una especialidad en adultos el doctor Juan posee una impresionante actitud sonriente con muchos amigos y gran especialista en su ramo él y varios colegas de otras especialidades se reunieron y comenzaron a convivir sanamente y a contar sus experiencias con los pacientes porque un doctor tenía más pacientes el otro regular y así sucesivamente también se hablaban de sus sobrenombres cuando eran estudiantes del nivel medio y de las hazañas en la universidad quienes participaron en el club de los huelgueros y esto se pasaban las reuniones de los médicos de diferentes especialidades y en una de tantas reuniones Juan se le ocurre decirle a sus colegas mucha que dicen si compramos un terreno y con el tiempo miramos que construir allí pues todos no les pareció mala la idea un terreno un terreno gritaron todos si responde Juan bueno lo fueron madurando y al final empezaron a buscar y lo encontraron hicieron trato del mismo y con los años en otra de tantas reuniones alguien se le ocurrió que construirían un hospital y al final se realizó la construcción de un hermoso edificio hoy por hoy un hospital moderno en la metrópoli altense cada doctor poniendo de su parte y atendiendo a sus pacientes y escalando día con día gracias a Dios y de esto hace ya 30 años y ahora es aquí en donde miramos que Juan mira atrás y muchos de los compañeros no han escalado como ellos Juan es un gran doctor y ellos siguen haciendo reuniones esporádicas y en una de esas se deciden a comprar otro terreno pegado al hospital Juan siente que no ha ganado nada porque aún no han recuperado los millones gastados sin embargo siguen equipando el hospital ampliando parqueo y toda la vida hay que modernizar un centro hospitalario privado y ahora cuál es la respuesta del doctor Juan que no ha visto toda la inversión decíamos de años pero eso sí ha visto el crecimiento del centro hospitalario y dentro de algunos años no muy lejanos recibirá sus ganancias primero Dios eso quiere decir niñas y niños señoritas jóvenes señoras y señores que toda inversión tendrá su recompensa si los hijos se quedan al frente y saben aprovecharlo Dios los va a bendecir y si alguna o algún se porta mal y es mal agradecida o agradecido también recibirá su recompensa por ello todos debemos de decir toda la vida que lo que poseemos es de Dios nada es nuestro ni los hijos tampoco nuestra vida todo pertenece al rey de reyes Dios otros lo llaman Jehová de los ejércitos quien mandó a su hijo único Jesucristo en la tierra para vivir la vida de nosotros los humanos escribe Leopoldo Hernández 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 residence rez